de la presidencia. Joe Biden no canta a victoria por el momento, pero el conteo de votos comienza a iluminarle un camino más claro hacia la Casa Blanca. Así es, José, con el triunfo asegurado en Michigan y la probable victoria en Wisconsin, el ex vice presidente parece estar más cerca de los 270 votos del colegio electoral que necesita para asegurarse la presidencia. Julio Vaquero está aquí para mostrarnos los últimos números ¿Qué tal? Felicidad, José, muy buenas noches. ¿Qué les parece si comenzamos viendo en dónde estamos parados en este momento con nuestro mapa electoral? Y vamos a ver cómo se pintan de azul los estados que ya son claramente proyectados para los demócratas, se pintan de rojo los estados que ya están claramente proyectados para los republicanos. 253 votos electorales para el vice presidente Joe Biden, 217 votos electorales para el presidente Donald Trump, ahí estamos en este momento. Ahora hay cinco estados que no se han pintado, están en esta pantalla de gris, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Arizona, Nevada. Hoy por la tarde apenas se pintaron de azul Wisconsin, Joe Biden se proyecta como posible ganador salvo lo que ocurra con un posible recuento de los votos, el margen es muy estrecho ahí y también Michigan para los demócratas. ¿Qué falta para que Joe Biden llegue a este número mágico de los 270 y llegue entonces a la Casa Blanca? Bueno, falta ver la cuenta final de Arizona, la cuenta final de Nevada, pero por ahora se inclinan hacia los demócratas. Esos dos estados son suficientes para los 270 votos electorales. El presidente Donald Trump necesitaría ganar uno de estos dos estados, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia y eso lo llevaría a la reelección. Como ve, todo esto son suposiciones, todavía mucho está en el aire. Felicidad, José. Complicado la situación, Julio. Muchísimas gracias.